¡Y voy pa' allá! ¡Y voy pa' allá! El sol de oriente y dormida por sus palmares Hoy sus hijos están de fiesta Gozando al sol de sus zonas A esa tierra tan querida Que es la dueña de mis amores ¡Y voy pa' allá! Para la gente que vive del puente dos hermanos ¡Pa' abajo! A bailar A gozar El dulce son De mi amor El San Dulce que yo adoro Te dedico este son San Dulce yo te canto de corazón Te dedico este son Porque yo nací en las talleres Y por eso tú eres mi amor Te dedico este son Quien se olvida, quien se olvida De la veinticinco en su callejón Te dedico este son Tan poco de la fiesta Crugosando y bailando con sombrerón Te dedico este son ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! ¡De puente dos hermanos pa' acá tu hermano! ¡Wow! ¡Va allá! Esos muchachos de la Marina Que sigan con su rumbón Pero cuidado Es más yo me voy Pa' talleres a jugar En el Villar de Machón En tu alteración Y el peleco Con su fuego Te dedico este son Mantejadito, 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 manteca, mantejadón ¡Te dedico el tesón! Le dedico el tesón Le dedico el tesón